La herramienta selección rápida que está en la parte superior a la varita mágica funciona utilizando un pincel, es decir que podemos colocar un ancho, una dureza, un espaciado, ángulo o redondez. A partir de esta configuración podemos seleccionar un área y el programa automáticamente va detectando diversas áreas las cuales yo puedo restar o añadir. También podemos cambiar el tamaño de esos pinceles en cualquier momento para ir haciendo nuestra selección. Aquí vamos a restar un poco de esta área y podemos ir viendo como el programa trata de hacer una selección determinando los objetos del área en cuestión. Podemos también utilizar la tecla Alt para restar, aquí estamos usando Alt, etc. Vamos a utilizar esta foto, de nuevo, herramienta selección rápida, vamos a utilizar un pincel un poco más grande y arrastraremos sobre el área. En este caso hay un reto y es la selección de cabello.